Las tos contra la soltería y la receta de la alegría del destino en las estrellas De eso es solo, solo cosas bellas Chicas, chicos, ¿no sienten calor? Pues yo siento que hace calor porque les voy a contar que para combatir lo que mejor que un coctelito de chismes muy al estilo de Alex Trejo Este coctelito de Alex Trejo va dedicado al amor pero al que se puede generar por la pura convivencia laboral tal y como dicen, está sucediendo entre Cindy y Víctor García en su nueva telenovela Corazón en Condominio Hasta a veces me siento raro darle, fíjate Siento que estoy pensando a un hermano, un primo mío Me siento rarísimo, pero no, hay mucho cariño Hay una gran confianza, es padre trabajar con grandes amigos con quienes tienen tanta confianza y lo voy a disfrutar mucho y desde ya me estoy divertiendo mucho ¿No te trabajo luego de eso, tener tanta familiaridad de luego ni pasar como a un plano pasional a vuestra ficción? Sí, claro, aunque sea ficción La verdad es que mira, nos protege el velo de la ficción como tú lo dices, así que yo voy a entrar en personaje lo que tiene que ser Tatiana, lo voy a hacer como Tatiana no como Cintia a disfrutar, a vivir este personaje con Víctor y con todo el demás elenco que es un elenco maravilloso Esto mismo piensan Meli y Sebastián este par de ex académicos quienes comparten largas horas juntos ¿Habrá indicios de romance entre ellos dos? Los dos estamos muy enamorados del proyecto y de cantar y de lo que estamos haciendo y de la gente que nos apoya y estamos enfocados en la carrera en salir adelante por ahora Trabajo luego, ¿no? A veces las especulaciones tanto tiempo juntos trabajando todo el tiempo Sí, pero bueno, como dice Meli somos muy buenos amigos y sí estamos enamorados de este proyecto y cuando uno está enamorado de este proyecto lo demás es como que es secundario